Después de desayunar huevos con chilaquiles que le prepararon las vecinas de la colonia Nahuac, quienes le plantearon los principales problemas que tienen, el candidato del PRI a la alcaldía de Saltillo dijo que corregirá las fallas de aguas de Saltillo. Piensan que las cosas las dice uno, nosotros somos un espejo de lo que la gente dice. Esta ciudad se siente rezagada, se siente abandonada, traen problemas con el drenaje, traen problemas con el agua, tenemos que llegar a tomar algunos temas relacionados con aguas de Saltillo. Ofrece exigir solución al abasto de agua y cobros justos. Recordemos que los saltillenses somos los socios mayoritarios, y en una empresa el socio mayoritario es el que lleva mano, y el que dice por dónde. Entonces tenemos que llegar ahí a mover algunas cosas, porque cada día hay más gente que se queja sobre el servicio del agua, sobre los precios, pero también sobre el abasto de agua. Durante su recorrido por la colonia Nahuac, los vecinos le plantearon también problemas de inseguridad, de baches y de diversos servicios públicos que faltan. Hay quienes dicen que no hay baches en Saltillo, el otro día dijeron, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros simplemente vamos replicando lo que la gente quiere, y eso ha hecho clic, porque cuando tú presentas en tu propuesta la necesidad real del ciudadano, y el ciudadano ve que tienes una respuesta viable y una solución viable, pues te apoya. Con la cámara de Gerardo López, para RSG Informo, Eduardo Sarabia.